O sea, ¿ustedes entienden que Stilaver me mandó esta caja? Ay, no vino nada. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Luciana y el video de hoy es el haul de junio y julio. Y si sos nuevo o nueva y es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, el haul del mes está compuesto por clips que voy grabando justamente durante el mes, en donde recibo productos de marcas como también compro, en el que recibo productos de maquillaje, de skin care, productos para el pelo. Así que te invito a suscribirte y a darle like si este tipo de videos te gustan. También te dejo mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde estoy más activa que YouTube. Así que sin hacerla tan larga, empecemos con el video. Bueno, ahora sí. Perdonen todo este caos de fondo. Estamos a 14 de junio. Estoy comenzando tarde este haul del mes, así que quizás lo junte con el mes que viene. Y es mi primer pedido de Shane O'Sheen. Es el primer paquete que pido en mi vida del local este, porque todo el mundo hablaba. Decía que era como lo mejor, que qué sé yo, qué sé cuánto. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a despegarlo mientras que tijeras, pero vamos a romperlo. Yo lo pedí el 5 de junio y llegó... ¿Cuándo llegó? Llegó esta mañana, perdón. Habrá tardado una semana, un poquito más. Es todo esto. Así que vamos a empezar, no sé si empezar con ropa o empezar con lo otro. Yo creo que vamos a empezar con la ropa. Pensaba probármela. Tienen estas famosas bolsas que todo el mundo muestra en redes sociales. Lo que primero compré son estos dos vestidos, que me los voy a probar a la ropa. Voy a hacer como ese Rossi, que se lo prueba. La expectativa de realidad, no sé qué tan bien me vaya a quedar. O sea, la expectativa de realidad pensé que era de otra tela, de otro material, el vestido. Pero nada, me lo voy a probar y estaré viendo cómo me queda. Eran dos vestidos floreados. Este es en color naranja, que pensé que era como más mostaza, realmente. Y las bolsas son tipo Ziploc, que te quedan para guardar, no sé, la bikini o lo que sea. Tipo, si vas a la playa, viene súper práctico este tipo de bolsas. Este directamente me lo tuve que poner con un corpiño, porque, nada, súper transparente. De hecho, es un solo pedazo de tela. No es que tiene un forro adentro o una segunda capa como para que no se transparente tanto, sino que es una sola. El vestido es lindo, pero no sé si lo pueda llevar. A ver, quizás me pongo algo tipo, no corpiño, porque con el corpiño no siento que quede lindo. Pero pensaba, o usarlo para la playa, o si no, taparme, tipo acá los chicholines, taparme acá un poquito con esos cositos de silicona que es para tapar y listo. Pero nada, este es lindo, pero no es el de la foto, claramente, ¿no? Es un espectáculo de realidad súper, súper fail para mí. A ver si puedo ver la tela. O sea, no es una tela mala, pero no es la tela que imaginaba cuando vi la foto. Pensé que iba a ser la tela de otro vestido que tengo que no compré en Shane, sino que lo compré en Estados Unidos. De la marca All Navy, si no me equivoco, que lo tienen en el Haul de Estados Unidos, que es un vestido súper lindo también, con temática floreada. Yo le pondría un 7, 7 sobre 10. La próxima vez que compre me voy a fijar primero, tipo, reseñas de gente que lo tenga, al producto y que sea bueno, porque nada, no me volvería a comprar un vestido, por ejemplo. Sino que me gustaría ver reseñas y cosas así antes de comprar. Pero bueno, eso. Bueno, me estoy por ir a trabajar, pero me acordé que tenía estas cosas para mostrar, así que nada, vamos a hacerlo medio rapidito. Voy a empezar primero por lo que compré. Lo primero que compré es esto. Esto lo vi en Primark, la verdad que me llamó la atención, porque es una cera para fijar las cejas, pero con aroma a chocolate. Así que nada, lo voy a estar probando seguramente en TikTok. Lo compré en Primark, pero es de iHeart Revolution, que es una de las marcas de Makeup Revolution. Lo sacamos y viene así. Viene la cera por un lado y el cepillito para fijar y peinar las cejas. En estos días la estaré probando, les recomiendo que me sigan en TikTok para que no se pierdan, tipo, a ver si está buen el producto o no, si tiene aroma a chocolate o no. Porque la verdad que nada, me llamó la atención que tuviera aroma a chocolate. Lo segundo que compré también en Primark es esto. Lo vengo viendo en un montón de lados y la verdad es que me llama mucho la atención. Creo que Revlon había lanzado algo así, pero nada, lo vi en Primark, que estaba mucho más barato, estaba a 4 euros, y creo que en Revlon cuesta unos 16 euros, me parece. Pero bueno, les cuento. Es un roller, pero no es el típico roller que te haces el skin care, sino que esta es una piedra natural que lo que va a hacer es, por ejemplo, si vos estuviste todo el día usando maquillaje, y te querés dar un retoque, o sentís que generaste mucha grasa en el rostro, este producto lo que va a hacer es absorber esa grasa. Tengo muchas ganas de probarlo, sobre todo en la zona T, que es donde más cebo genero. Si es realmente una piedra natural, quiero ver, y si no importa la marca que sea, con tal de que sea la piedra esa, tipo funciona. Pero nada, me llamaba eso la atención, porque no sé si es dependiendo del tipo de piedra, va a absorber más o menos grasa, como que depende. O sea, por ejemplo, en Revlon lo tienen a 16 euros, quizás la piedra es mejor, absorbe más, es más grande, ni idea. Pero bueno, veremos qué tal. Así que bueno, dejamos lo último para el final, que acá les voy a tapar qué es lo que dice para que no se spoileen. Pero es esta caja, una vez que lo abrimos... ¿Qué es esto? Es una caja, no sé si se llega a ver, pero viene de parte de Lancome, pero es una flor súper, súper linda. Ah, vean, soy 100% reciclable, dame otro uso. Bueno, esto lo vamos a llevar a reciclar también, igualmente reciclo todo, tipo llevo al contenedor que tengo acá abajo, que es de reciclables. Así que nada, trato de llevar todo a reciclar. Les muestro, es como una flor. Si quieren ver todo un video más detallado del producto, de lo que hay acá adentro, les recomiendo que vayan a Instagram o a TikTok, que ahí en ambas plataformas subí el unboxing de este producto. Pero vean. Ay, no vino nada. Ah, mentira, no. Vine este folletito primero, que es de... que es de la icónica fragancia Idol, que lanzaron hace poquito. De hecho, acá dice Idol Now. Y estas son las notas. Trae rosa, orquídeas y vainilla, que no sé en qué orden están, pero bueno, nada. Trae esas notas, son las notas principales que tiene esta fragancia. Y lo que hay adentro, una vez que sacamos ese folletito que les mostré, ¡Tatán! O sea, el packaging me volvió loca. El del año pasado me había gustado un poco más, porque era como más interactivo con él, que era una caja de pochoclos, o palomitas, como le digan en su país. Y adentro venía la fragancia. Pero este también está súper lindo. Este viene con la máscara de pestañas Idol, que esta no la voy a abrir porque tengo una en uso. Bueno, acá les muestro la que yo estoy usando en este momento, que es así. Que el aplicador es este. Al principio tienen que tener cuidado. O sea, si no suelen usar este tipo de cepillos curvos, al principio tienen que tener cuidado, o no sean tan torpes como yo, mejor dicho. Porque yo al principio como se me metí en el ojo, la varilla, el aplicador. Pero eso hasta que le agarrás la mano, tipo las de... ¿Hola? Sí. Llegó un paquete, así que lo voy a mostrar acá. ¡Sí! Siempre me quise que me llegue un paquete, tipo en vivo, ponele, mientras estoy grabando. Así que nada, este es el momento perfecto. Seguimos con esta unboxing, ahora les paso a mostrar lo que viene por último. En la caja que me había olvidado de mostrar. Es la fragancia nueva, es el Idol Now, que no me lo voy a estar probando ahora porque yo ya lo li en Sephora. Así que nada, es súper, súper rico. Es una fragancia muy similar, pero predomina más lo dulce en esta fragancia, siento yo, o por lo menos en mi piel. Es así. Voy a traerles la otra para que vean la comparación. Bueno, la otra no la usé tanto, pero es una fragancia que me gusta. Esta es la Idol Nectar y esta es la nueva. Es como un atardecer en realidad el frasco. Y este es como más holográfico, más arcoiris. Así que nada, voy a empezar a usarla. Y nada, estoy súper contenta. Estoy súper contenta porque siempre quería que llegue, tipo, mientras estoy grabando. Que suele timbre con algo. Ah, no sé si dice ahí, sí. Stee Lauder. Sí, me llegó un paquete de Stee Lauder. Que nadie viene acá con un moñito. Ahora sí se puede negar un poquito la cámara. Bueno, en este caso no se va a estar viendo mi cara, sino que se va a estar viendo la bolsa. Y una vez que la abrimos, ¡ay, sí! Qué linda viene una nota. Nos trae esta notita, súper linda. Y lo que viene, ay, creo que se confundieron. Bueno, se confundieron me parece, porque no era esto lo que tenía que recibir, pero bueno, vean, era otra cosa de la marca, pero son los labiales. Son cuatro labiales. Me parece que no era esto lo que tenía que recibir, porque era de skin care, era tipo tratamiento para el cabello lo que tenía que recibir, no labiales. Pero bueno, igual se agradece. Todavía nunca tuve labiales, de hecho, este tipo de labiales, bueno, voy a abrir solo uno para que vean. Pero trae acá, la, digamos, el logo de la marca. Es un labial nude, y es bastante pesadito. Bueno, me voy a, me voy a laburar. Adiós. Hoy estamos a 14 de julio. Lo que voy a hacer ahora son las 10 de la noche, ya comí, ya volví a trabajar, tipo me tengo que bañar todavía, pero no quería dejar de mostrarles esto para ya quitarme esto encima y poder editar el video. Tengo tres cajas para mostrar. Tengo esto para mostrar. Después tengo esta cajota enorme y esta bolsa de Believe, que me parece que voy a empezar con esta. En realidad esto lo voy a mostrar muy rápidamente. Estos dos productos que son muestras de vitamina C que tenía muchas ganas de probar, de esta marca. Después están estas dos mini tallas que seguramente las voy a estar llevando de vacaciones este verano. Que una es de vitamina C y la otra es una mascarilla de noche, que es una mascarilla súper conocida de la marca. Que es como una... Que es una mascarilla muy similar. Vean. Es una mascarilla muy similar a la de la Neige. Entonces nada, me viene súper genial. Tiene este tipo de formatos para viajar. Me dio este limpiador para probar, que también tenía muchas ganas de probarlo. Esta crema... Esta crema que tiene Zika, que es una crema como para pieles sensibles, entonces nada, le va a ayudar a calmar la piel. Dice, hidrata y reduce la sensibilidad de la piel causada por estímulos externos y el estrés. Bueno, es esta cremita, es esto. Tengo como una rutina básicamente con estos productos. Tengo esta, que trae 10 gramos, o 10 mililitros, perdón. 10 mililitros, no 10 gramos. Es esta mascarilla, que también me viene súper bien para las vacaciones, para llevar de viaje. Está bueno los formatos viajes porque como que te sacan del apuro, por ejemplo, no sé, si viajas en avión o lo que sea, muchas veces te sacan los productos que excedan los 100 mililitros. Y esta opción es como, no sé, me re gusta, porque es como pequeñita y súper, tipo, con esto me súper arreglo para viajar. Después me dio esto, que son como unas toallitas como desmaquillantes. En esta caja viene una guaya, que también tenía muchas ganas, de usar la guaya, porque el roller lo usé, pero tampoco es que me dije, wow, me encanta. Sino como que, me gustó, pero tenía muchas ganas de probar la guaya, porque la guaya sí es como que te ayuda a como marcar bien la forma del rostro y quería probarla. Y por último, les voy a estar mostrando, es una binchita, súper linda, me encanta. Me parece súper linda. Entonces nada, tipo, te la pones, chic, y te haces la rutina de skin. Así que muchas gracias a mi amiga que me regaló estos productos. Y todo eso vino en esta bolsita, que también me da súper silver para usarla para la playa. Bueno, vamos a empezar con esta caja, que esta caja dice frágil. Yo no entendía de quién, quién me la mandaba. O sea, yo decía, yo pensaba que era que en esta caja venía lo que hay en esta bolsa, pero no. Que tipo, yo la abrí, o sea, en realidad la sorpresa me la llevé cuando leí la etiqueta, que yo dije, ¿qué? Se habrán confundido, pero no, no se confundieron. Y es, tipo, cuando la abrís tenés estas cositas, que esto me van a decir re boluda que soy, pero les quiero mostrar, esto es para que como que no se lastime la caja o lo que hay adentro. Entonces, mientras yo lo tenía guardado para poder grabar el haul, de vez en cuando, de vez en cuando agarraba esto y me lo ponía así. Y nada, tipo, hola. Nah, volví con esto, es una pelota de esta guanima. Les quería contar. Venieron tres de esos. Lo que hay en la caja se van a caer de objeto como me caí yo. O sea, ¿ustedes entienden que Stilaver me mandó esta caja? Es una caja enorme. Enorme, enorme, enorme. Cuando la abrimos, vamos a abrirla acá. No se puede hacer la estética, pero bueno, voy a tratar de hacer lo más cuidadosa posible. para que se pueda apreciar todo. Pero bueno, dice, porque la noche, bueno, no porque la noche, dice, porque la de anoche fue. Entonces nada, tipo, es como la canción. Porque la noche, la noche fue. Y dice, la noche es joven. Stilaver. Y cuando lo abrimos, viene esta tarjetita. Se las voy a dejar un segundito ahí. Dice, Stilaver, te invito a festejar de este plan de noche con el mejor aliado en reparación nocturna, Advanced Night Repair. Y una vez que lo abrimos, que sacamos este papelito, o sea, paren que saco esto. Ustedes están viendo todos los productos que me mandaron. Es una espuma limpiadora o también puede utilizarse como una mascarilla, tipo te la dejas actuar 5 minutos. Pero bueno, básicamente este sería el primer paso de una rutina de skin care. El segundo producto es esta loción, es una loción hidratante que te va a ayudar a balancear a balancear el pH de la piel. Stilaver Micro Essence Treatment Lotion with Bio Ferment. Bueno, nada. Básicamente es un tónico para la piel. Active y refuerce la base de su piel consiguiendo una barrera más estable con la loción de esencia de última generación. Con nuestra tecnología avanzada de fermentación penetra rápidamente, renueva, equilibra, ayuda instantáneamente a transformar el aspecto de su piel y a restaurar la luminosidad. Que nada, me encanta que el packaging sea todo de vidrio. Así que nada, es así. Este es un contorno de ojos Advanced Night Repair Eye. Es el, digamos, de la línea de Night Repair. Este sería el contorno que te va a ayudar básicamente con los signos del envejecimiento del contorno. Este ya lo empecé a probar y la verdad que me encantó. O sea, lo usé anoche por primera vez y sentí como que, porque yo me había puesto un limpiador que era con ácido salicílico de la marca Cera B y siento que me había súper, súper deshidratado la cara en general. Y después me apliqué esto y a la mañana siguiente tenía tipo súper, súper lindo y liso. todo el área del contorno. Crema en gel, contorno de ojos, multi reparación sincronizada y dice consiga un impulso de energía toda la noche, despierte con un aspecto más uniforme y descansado, iluminando al mismo tiempo toda la zona de las ojeras, las líneas de expresión disminuyen y bueno, básicamente también es un contorno con tratamiento. Después tengo la crema revitalizante que no sé muy bien qué hace pero me dejó la piel también súper linda. Esto es una crema bastante, no sé qué hace exactamente pero siento que me dejó la textura de la piel así como súper linda y súper lisa. Lo que sí es para la noche mejor porque es bastante como densa la fórmula. Ay, perdón. Es bastante, bastante densa la fórmula. No sé si se llega a apreciar pero bueno, es súper, súper espesa. Permita que esta crema ultra nutritiva revitalice su piel durante toda la noche para que despierte con un aspecto más radiante y recuperado día tras día rellena, renueva y restaura la piel en profundidad al tiempo que le proporciona una sensación suave y elástica y reduce visiblemente la apariencia de líneas de expresión. Bueno, es una crema con tratamiento entidad básicamente. Y por último les voy a contar ya, vamos a sacar el modo este modo tipo desde acá porque ahora les voy a contar un breve story time. El otro día estaba saliendo en la tienda de Serrano y resulta que había un stand de Stilauder que estaban mostrando bueno, como que le estaban haciendo promoción al serum de noche. Entonces, miren, me dieron esto así tipo es una muestrita con, ya les digo, 1.5 de media letra esto. Así que nada, lo bueno de esto era que la podía probar esa noche pero del otro lado lo mejor era que presentando este cartón me daban una muestra pequeñita de 7 mililitros para poder probarla como por más noches porque literalmente esto es para una usada o dos como mucho. Entonces yo me quedé como medio mmm, qué lástima, tipo tenía ganas de probar ese serum a ver qué tal y resulta que el último producto de la caja es ese mismo serum. Entonces nada, es como ahhh, tenía que probar ese serum, no, pero me quedé como súper sorprendida porque yo realmente quería probar este serum que de hecho acá está, voy a ver si la cámara enfoca esto porque no lo está enfocando, está enfocando, ahí está, es el serum pero boludo bien, o sea, es de 115 mililitros, no sé si acá le va a decir eso, no, no dice, ah bueno acá dice, no sé si se llega a ver pero dice 115 mililitros, o sea, tengo para probarlo, no sé, una eternidad básicamente. Me hablaron cosas muy buenas de este serum y es por eso que tenía muchas ganas de probarlo, básicamente, así que no estoy súper súper contenta, o sea, no puedo creer que me esté mandando cosas de la marca de Stilauder, así que feliz y agradecida sobre todo. Quedaría un último paquete que es este, que yo pensaba que lo que había en la caja que les mostré era este paquete porque esto es un paquete de Shame que hice, que todavía no lo abrí, me llegó hoy, me llegó hoy, así que vamos a ver qué es, que ya sé lo que es porque yo pedí todo lo que hay en esta bolsa, pero vamos a ver si me trajeron todo lo que quería, que entre los productos que pedí hay uno que voy a poder empezar a usar ya, ropa no es, ya les aviso, ropa no es porque me quedé un poco disgustada con los vestidos. Acá están todas las cosas, así que vamos a empezar con lo primero que es esto, que se preguntarán qué jora que es esto, y una vez que lo abrimos, pero vean, es algo que súper necesitaba y es una cajita de acrílico para guardar las brochas, porque me pasa lo siguiente, yo actualmente tengo acá todas mis brochas, todas, 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 todas las de ojo, las de rostro, todo, todo lo tengo acá. El tema es que hay algunas brochas que uso productos con glitter o con brillitos y brochas que uso productos que son mates o que no son de brillitos. Entonces, en este pequeño cosito, en este pequeño neceser, se me termina mezclando todo y cada vez que, por ejemplo, me quiero sellar la base con algún producto mate, me queda la cara con glitter. Entonces, por eso que me compré no uno ni dos, sino tres de estas cajitas para tener divididas, por ejemplo, las sucias, las que tienen brillito o que son para ojos y las que son para rostro. Acá está la número dos y la número tres. Bueno, la número tres vino en una bolsa menos crota, me parece. Porque es como un plástico más, no es una bolsa, tipo bolsa, sino como que donde la mayoría de los productos que compré de acrílico siempre me vinieron en estas bolsas. En cambio, estas como más, tipo la bolsa donde pones las, no sé, las manzanas en la verdulería. Y estas serían las tres cajitas. La idea es ponerlo, cuando ordene un poquito el escritorio de maquillaje, es ponerlo ahí. El segundo producto es esto. Que va, les quiero mostrar a mi bien que es esto. Que es un cosito, voy a mostrar una foto. Que es un cosito que vos lo pasás por encima del sillón, por ejemplo, o de zonas donde hay pelusas o pelos de perro o de tu mascota, lo que sea, y lo sacas por completo. Así que voy a probar a ver si funciona este o no. Porque a ver, todo el mundo decía que es buenísimo el producto, pero no sé si depende de dónde lo compres o la calidad del producto va a ser mejor o peor. Así que nada, lo estaré probando y les contaré. Normalmente lo voy a estar contando por historias, así que les recomiendo que me vayan a seguir en Instagram. Después, compré esto que me pareció súper, súper, súper necesario. Primero que nada porque, no sé, por el tema de protección de datos que es como que me pasaba no solo a casa sino en Argentina también. Cada vez que me llevaba un paquete tenía que romper la etiqueta, cortarla, tachonear mi nombre, mi apellido, mi dirección, todo. Así que directamente vi esto y dije me voy a comprar esto y ya está. Es una patita. Es una patita. ¿Viene esta patita? Es una patita súper tierna. De un lado es... Ay, esperen. De un lado es una patita mala. Porque tiene un cúter, un mini cúter que es para abrir las cajas que me van a servir para abrirlas y del otro lado tiene... Les voy a mostrar. Esto que sirve para tachar en teoría la dirección. Vamos a ver si funciona, si tacha realmente, si logra que no se vean los datos. Ah, miren, es una... Ah... Ah... Tiene como lavandina de col, no sé qué tiene, pero algo tiene que te tapa todo. Se me van a dar cuenta que son volucompras todo lo que compré. Básicamente. Después me compré esto, esto era súper necesario, súper necesario, pero es una funda de teléfono. Porque la funda se me ensucia muy rápido y después no sale la pintura, la mugre, digamos. Tengo en mi teléfono, vean. La funda era lila, hermosa. Voy a ver si la puedo limpiar, pero está súper manchada, súper percudida. Me compré esta, que trae también su soguita, que de esa forma, ya sé, es recornuda esto, pero no me importa. Que de esta forma te la pones así, vas con el teléfono así, tiki, 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 y va colgado, bueno, no sé a ver, pero bueno, va como colgado, por ejemplo. Entonces, me pareció súper práctico y el color me encanta. Siguiente volucombra, glitter. Me compré muchísimo glitter. Lo siguiente que compré es strass, no glitter, strass es. De uñas, que en realidad me gusta usarlo en la cara. Entonces, la idea principal era usarlo para el pride, para el mes del orgullo, pero como ya era súper tarde, tipo, no me iba a llegar a tiempo para eso, entonces, nada, ya me queda guardado para hacer looks el resto del año. Fue de muchos colores, compré varias, porque en realidad yo pensé que iba a valer el tamaño, pero son todos del mismo tamaño. Tipo, la idea era, yo pensaba que iba a ser unas más grandes, otras más pequeñas, el tamaño de los strass, pero esto es más o menos, o te diría que el mismo tamaño. Después, otra cosa que compré es esto, que es una re pedorrada, es una re pelotudez, pero dije, lo voy a comprar porque me gusta, a ver, tipo, cómo quedan las fotos. Resulta que cuando pegue el sol acá, me gustaría tener como efectos como, a los muertos me voy a hablar tanto, esta cosita, esta cosita cuando pegue el sol, da como unos reflejos en la habitación que queda súper lindo, entonces, nada, tenía ganas de probar a ver qué tal queda con fotos, para hacer fotos de productos, de maquillaje, de cosas que me llegan, por ejemplo, por ejemplo, quisiera hacer fotos con los productos de Stilauder, quiero poner esto a la tarde, cuando pegue el sol en la ventana, a ver cómo queda la habitación. Siguiente bolucombra, que esto me pareció importante, en realidad no es tan bolucombra, sino que es algo que me sirve, es algo para el hogar, ¿qué es esto? ¿qué es esto? se preguntarán, para que vamos a usar al gatito para abrir esto, mejor. Bueno, vamos a abrirlo sin romper nada, ahí están, voy a mostrar una foto igual porque quizás explico como el culo y no se entiende nada, pero acá vos pones agua, lo cerrás así, lo mandás al freezer y después se hace hielito, entonces vos haces así y se salen los hielitos y tenés para hacerte un frappé, para tener hielo, o sea, es una forma muy fácil y rápida de hacer hielo, básicamente. Y el último producto y el más importante, diría, que es el que más tenía ganas de abrir, es una cucha para abrir. nada, la cucha de abrir que ya la compró, ya, perdón, que ya la compramos hace más de, desde que llegamos tiene esa misma cucha que es una cucha rosa, la cucha más básica que pueden comprar, tipo, es esa la que tenía hace un año y ya estaba medio rota, tipo, no rota, pero ya como que se le había ido lo mullido, entonces era hora de renovarla, comprarle otra y vi esta que me gustó bastante y vamos a ver qué tal. Así que la idea es ponerla a lavar ahora mismo, así ya la puedo empezar a usar. ¡Tatán! Es así, es parquisimita, y ya es súper, así que le encantan los ricoicos, las cositas así donde guardarse y siento que esta cucha le va a encantar, o sea, siento que a mí me da ganada acostarme en esta cucha, pero siento que le va a encantar, miren, no sé si se ve la cámara pero están todos los pelitos volando de la cucha, es así, es como una pantufla básicamente, pero es súper lindo, ay, no tengo ganas ni de lavarla porque tengo miedo que se le vaya lo fluffy, pero bueno, es necesario. Así que hasta acá las cosas y las volucompras del día de la fecha. Bueno, los ojeras que tengo, tipo, no sé si en cámara se ven pero como están súper oscuras, nada, me hace acordar el tío Lucas de los locos Adams, pero me estoy por quedar sin batería así que voy a tratar de hacer este haul lo más rápido posible, esta vez va a ser de ropa así que les voy a mostrar rápidamente qué es lo que me compré. Fuimos con mi novio ayer que fue el 17 de julio que por si no saben hoy 18 de julio va a ser el recital de The Weeknd así que nada, tipo, me quise ir a comprar con mi novio ropita como para estar como tuneados para el recital. Esto que les voy a mostrar no es para el recital sino que tiene ganas de comprármelo hace un tiempo y me lo pude comprar porque lo encontré ayer y es una falda o collera larga que voy a ver si encuentran una foto para que vean cómo lo quiero usar pero tiene una B corta tiene un corte en el medio y la parte de adelante y nada, es para el invierno te lo voy a usar con unas botas y tengo varios outfits pensados para usar con esta prenda. Ah, y todo esto aprovechando las rebajas que están ahora en julio. Lo siguiente que compré es este short que es un short de jean súper normal acá tiene no sé si va a llegar pero acá tiene una rotura tipo como desgastadito va a ser entonces este pantalón y se me ocurrió arriba o una bikini negra o un corpiño de encaje negro también porque lo que voy a estar usando arriba va a ser esto. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! No sé si va a llegar a ver para que se vea a ver ahí está no sé si ven pero son todas estas cosas son como apliques como estrases y la remera básicamente es una remera manga larga va, una remera no es una remera es algo manga larga pero ahí debes usar esta prenda y abajo ponérmela y abajo usarla con alguna bikini o algún corpiño ya veré esta me costó un poquito cara esta la estuve pagando $29.95 así que la voy a estar usando esta noche con el jean y lo segundo que me encontré y básicamente lo llevé porque dije esto me lo tengo que llevar sí o sí es el mismo pero en talle L el anterior es en talle M este es en un talle L pero es lo mismo 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 que les mostré recién pero este lo estuve pagando $7.99 porque no sé si ya van a ver acá está el precio está perdón $39.99 el precio y acá chiquitito tiene una etiquetita naranja que dice $7.99 entonces lo terminé pagando $7.99 8 euros a esta prenda y la idea de esta es usarla para la playa por ejemplo no sé ahora en septiembre me voy de vacaciones y por ejemplo a la mañana uso la bikini y ya más a la tardecita cuando si es que vamos a comer directo de la playa es ponerme esto encima y como que es un look como no de playa pero como veraniego pero no elegante tampoco pero como un poquito más formal así que esas fueron mis cuatro compritas de ropa no me voy a estar probando las prendas ahora como hice con los productos de Jane con la ropa con los vestidos de Jane sino que voy a estar mostrándolo en Instagram así que les recomiendo que me vayan a seguir ahí hoy tengo dos paquetes para mostrar que son ya los abrí para nada para chusmear un poco pero es este de acá que es de Jane y esta caja de acá vamos a empezar con la caja lo primero que que me llegó es esto es el nuevo protector solar de Garnier que es para el cuerpo se llama Nuevo Sensitive Advance es para el cuerpo y dice muy alta protección te va a proteger de rayos UVB VA y VA largos protección instantánea de la barrera de la piel muy resistente al agua 0% graso formato grande de 270 mililitros es cruelty free obviamente y la botella está hecha de 100% plástico reciclado las dudas acá lo dice en esta parte de acá y segundo es de Jane lo que me estuve pidiendo hay dos productos que los voy a estar mostrando acá en fotos porque por ejemplo una de las cuchas que compré la vez pasada que les mostré hace unos clips atrás le quedó muy chiquita a la perra entonces nada decidí comprar otra que es un poquito más grande y también una hoja que es como una hoja yo le digo la hoja fresca porque es una hoja que en teoría la pones en el piso y no es una tela muy calurosa sino que es una tela bastante fresquita para el verano así que nada las voy a estar dejando acá por foto porque ya las abrí y las está usando mi perrita en este momento así que voy a continuar con el resto de las cosas una de las cosas que me pedí es miren esta hermosura es un peine con forma de perro salchicha nada ya me desenré el pelo con este peine yo pensaba que era más duro pero es como vean es como es bastante blando el plástico del material pero nada está súper lindo cumple su función así que nada me encanta compré uno para mí uno más para mi mamá y mi hermana después compré esto que de presentación viene horrible todo lo que es de Shane pero bueno no importa compré esto que también es seguimos con la temática de perro salchicha perdónenme pero nada estoy obsesionada con los perros salchichas de hecho tengo tres perros salchichas en Argentina y es un ganchito que vos ahí está tipo te lo abrochas tipo te enganchas el pelo por ejemplo y haces así ahí bueno no me sale la demostración pero lo voy a hacer con este con este costadito así se ve mejor pero por ejemplo te lo pones así y ya queda el perrito ahí súper cute pero el único tema que tengo con esto es que quizás no sé si se ve pero la cabecita es de donde abrís y cerrás la pinza entonces siento que se va a romper al toque esta la parte de la cabecita este también es para mi mamá después compré algo que es para la limpieza de la casa lo primero es esto que es como como un cepillo que vos metés por ejemplo donde te bañás en la rejilla metés esto hasta el fondo le girás un poquito triqui 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 y salen los pelos y toda la mierda que tenés ahí atorada que nada que si por lo general cuando te bañás rebalsa el agua en la ducha probablemente sea porque tenés pelos atorados ahí sin embargo nosotros tenemos como un filtro que es para el pelo para mi pelo porque mi pelo es largo entonces tapa mucho pero bueno como para terminar de desatascar lo que hay adentro de las tuberías después compré esto que esto es como un cepillo que es para limpiar tipo para tipo cepillar o sea lo compré con la idea de cepillar todo para la ducha porque la ducha es como que es bastante como problemática lo que es la limpieza porque por ejemplo los azulejos que tiene son como rectangulares entonces vieron que tipo en la unión entre un azulejo y el otro como que se acumula a veces hongos o suciedad entonces este tipo de cepillos me va a ayudar como a cepillar y a sacar mejor todo lo que es la mugre que se acumula ahí y lo último que no tiene mucho que ver con beauty y todo eso es esto me compré un micrófonito miniatura que lo vi mil en todos lados o sea lo vi en todos lados y dije me lo voy a comprar porque me parece una cosa maravillosa es así esta esponjita que es como para ponerle encima y te ayuda como a filtrar el sonido y que llegue lo más limpio posible el audio pero a mí la verdad que me gusta sin el cosito este es rosita y me costó dos euros o tres como mucho pero yo creo que lo pagué dos euros con cincuenta algo así continuamos y ahora sí arrancamos con lo que es más beauty me compré esto que es que tenía ganas de probarlo muchas ganas de probarlo porque es un peinecito un peinecito que te desenreda las pestañas porque a mí lo que me pasa es que por lo general ahora vamos a probarlo por lo general cuando me aplico la máscara de pestañas como que se me agrupa mucho o sea muchas veces depende del cepillo pero otras veces depende si tenés enredadas o no las pestañas de hecho las tengo como súper locas a las pestañas no sé qué onda hoy y veo que puede servir ah bueno todo esto también se pliega tipo si lo querés guardar pero siento que me va a servir no tanto antes de aplicación de la máscara de pestañas sino después para darle como el toque final si no me gusta tipo si me agrupo mucho las pestañas es la máscara me va a servir para desenredarlas me tengo que comprar un serum para las pestañas porque siento que me están quedando piladas porque me aplico el arqueador cada vez que me maquillo y no me pongo ni un serum ni nada para protegerlas entonces no debería comprarme algo para cuidarlas un poquito más seguimos con beauty y si ya vieron esta caja en los videos anteriores sabrán de por dónde viene la mano primero vamos a abrir esta caja porque viene el telgopor viene tipo con cinta entonces tengo mi garrita mi cúter y vamos a abrir esto es un organizador para los labiales que yo ya tenía uno me súper gustó me súper sirvió para organizar está súper bueno porque lo que pasa es que yo en los cajones el que tengo ahora es más en escalerita entonces ¿qué pasa? cuando cierro el cajón como que se desestabilicen y se caen entienden es como que no sé no es muy práctico para tenerlos en los cajones a esos organizadores que tengo sino que es más para tenerlos a la vista en cambio este o lo puedo poner así pero mi idea es ponerlo en el cajón así entonces los vas metiendo y como son todos de un mismo nivel no se van a tumbar ni se van a caer ni nada me traje dos entonces tengo dos organizadores me faltan dos cositas más por un lado tenemos este paquete que ya sé que dije que no iba a comprar más ropa pero esto lo vi y dije súper cute bueno el primero es esto es ah la tela es bueno es un pantalón tipo pantalón como para el trabajo lo compré pero es un pantalón súper transparente o sea no sé si llega a ver pero sí sí se llega a ver pero ven la pared o sea se nota la pared de atrás que es blanca con el pantalón como que atraviesa la luz el pantalón es una tela súper delgadita súper finita transparente pero para llevar el trabajo ahora más en verano y todo eso es como que dije ya fue lo llevo porque nada tengo tipo una remera tipo tengo como tres remeras y un solo pantalón entonces dije bueno para ir alternando un poquito ir variando me voy a llevar me voy a comprar un pantalón y el pantalón vino con además un botoncito y ya lo último sería esta súper bolsota que es más grande y eso también es negro así que si es negro probablemente sea para ir al trabajo y esto me parece de mucha mejor calidad este producto espero que me quede bien y es un vestido con mangas y es como súper lindo y súper ligerito y la tela me gusta un poco más no es tan transparente pero nada es un vestido también para llevar al trabajo como para no llevar siempre el pantalón y todo eso como para ir variando un poco el outfit pero este vestido la verdad que me sorprendió que sea tipo tan gruesa la tela a diferencia de los otros de toda la ropa que compré esta es la primera que digo wow la tela está súper bien así que hasta acá las cosas para mostrar el día de hoy y voy a pasar a mostrar qué es lo que me compré encima no sé me gasté 120 euros me gasté y la mayoría es o pijama o ropa para el trabajo y bueno si tienes algo que bueno si hay algún par de vulveces sí pero pero nada más tipo pero la mayoría es ropa para el laburo lo primero que me compré es esta remera negra que esta no me la voy a probar tipo de hecho es esta es esta que tengo puesta pero en color negro porque las otras que tengo están medio gastaditas ya entonces nada como para poder seguir usando es que me he ido usando ya porque nada las lavo las uso las lavo las uso entonces nada esta negra una nueva básica negra esta es en el talle esta vez la quise comprar en un talle grande porque mi idea que no encontré esta vez es comprar un pantalón tipo oversize pero tipo bomber un tipo medio aguchonado así grande que sea como canchero no que sea como de vestir y una remera tipo grande oversize porque me parece que queda súper lindo y súper canchero lo siguiente que me compré fueron bombachas porque ya venía necesitando reponerlas me compré tres tres pares no tres pares no tres cositos de estos de bombachas estos dos negros de atrás a ver si se ve ahí de atrás tipo el culo es gigante y estas son las bombachas para cuando me viene y después estas que no encontré en negras porque mi idea era tipo comprarme en negras pero no había así que es por eso que me traje tipo colores colores tipo nudes y de atrás es tipo tanga así que nada por las dudas las quise comprar oscuras para cuando use ropa del trabajo por ejemplo no me gusta que se vea tipo el bombachón enorme tipo con esto no voy a ir obviamente y lo compré en este color por estos dos colores en realidad o estos tres colores porque la idea es que sea oscuro porque si la tela llega a ser muy transparente no quiero que se note que tenga una bombacha blanca continuamos y me compré estas cosas son hermosas esto es hermoso no solamente me lo compré en un color sino en dos son medias pero eso no es lo más llamativo de las medias sino que lo más hermoso que tiene es la parte de arriba miren tiene como voladitos así como cositas así súper lindas no tiene un porqué tipo me compré estas medias porque ya no habrá continuación lo siguiente es esto que no lo compré en realidad pensando en el trabajo sino más bien en salir que se yo es esta remera pero es una remera tipo súper transparente tipo es una remera súper transparente que de hecho lo puedo usar o con un top abajo o con no sé o con una bikini o con ropa así como con algo abajo pero solo no porque se me va a notar todo después vamos a pasar a los pijamas y me compré ya verán el color pero no es de Barbie todos quieren sacar su tajada su porción de Barbie pero nada están tipo todos como locos colaborando con Barbie Zara H&M no H&M no sé pero por ejemplo Zara sí Primark también no sé hay un montón de marcas que están colaborando y haciendo tipo colecciones de Barbie pero esto rosa no es de Barbie sino que es de TARATATAN CHEHIRE sí bueno no nada es una remera que es un tipo remerón en realidad no es remera es un remerón del gato de Alicia me lo quería comprar es un montón desde que salió desde que vi que tipo la primera vez lo vi hace dos meses atrás me parece o un mes atrás y dije ay que linda me gustaría comprarme la y nada esta vez la vi y dije me la compro tengo una que es así también tipo remerón que es de la sirenita pero la tela es un poquito más calurosa al tacto ahora que me doy cuenta porque esta es como más de algodón ligera en cambio la otra es como más abrigada entonces nada no sé me parece ser re linda y re práctica para tener para usar en casa ya estaría esa bolsa vamos a pasar con la segunda bolsa ah y a todo esto le compré también cosas a mi novio le compré tipo calzoncillos medias pero bueno eso ya lo puse a lavar para que lo pueda usar yo quería mostrar lo mío antes de lavarlo medias normales un pijama el pijama es así es así tipo es una remera y un pantalón y es súper es tipo es de algodón y es súper fresquita para el verano eso es lo que me gusta pero bueno vamos a abrirlo y el pantalón es de esta forma y siempre me gusta comprarlo en talles grandes para que cuando duermo no sentir tirante o que me aprieta así que nada esto lo completa YM y son como de temática de plantas no sé me pareció súper lindo y me lo quise llevar y por último ¿se acuerdan que les mostré las medias con voladitos? bueno la idea es usar esas medias con voladitos con el vestido negro que les mostré de Shane en el clip anterior usar el vestido con esas medias y en los pies estos zapatos son como gigas o sea cuando calzas cuando calzas mucho como yo que calzo 40 este tipo de zapatos como que no saca tanta o sea como que no destaca tanto los pies pero bueno yo quería algo para poder usar con el vestido que no tengo calzado negro porque tengo que vestirme toda de negro para usar para ir a trabajar ese tipo de vestido como que le saca mucho provecho este tipo de calzado entonces nada me los llevé a estos y lo segundo es este par de zapatos también para el trabajo que es así las dos son talle 40 y bueno ya veré que tal me queda es que no le tenía tanta fe este en realidad lo llevé por llevar pero no sé si no me convence la voy a devolver a este pero el otro si me gustó como quedaba así que hasta acá el haul del mes de junio y julio espero que les haya gustado si no se hagan no olviden de suscribirse de darle like que de esa forma me estarían ayudando muchísimo también los invito a seguirme por Instagram y TikTok donde estoy más activa que en YouTube yo de acá les mando un beso grande y nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!